Bienvenidos en el curso en Termux, bienvenidos a Termux by. En esta oportunidad les traigo una herramienta que permite cambiar el banner automáticamente y elegir el que ustedes prefieran. Aquí tenemos la herramienta llamada Banners DX del autor Fenrir-00. Les invito a que vayan a su GitHub y le den una estrella a este repositorio. Vale, vamos a ir a Termux, vamos a instalar install-git, lo tenemos instalado. Ahora vamos a clonar el repositorio, vamos a darle en gitclone y aquí vamos a pegar la liga o dirección. Vale, damos en Enter. El banner que tengo actualmente es este que configuramos. Vamos a cambiarlo. Aquí tenemos, damos tls, damos cd banner. Termux ls. Aquí tenemos, vale, la versión, la imagen y está escrito en phyton. Así que debemos instalar a phyton, a phyton install-git a phyton. Damos en Enter. Lo tenemos instalado, phyton 3, la versión 3.11.1. Vamos a ejecutarlo. chmod, permisos, más x, a banner.py. Damos en Enter. Ls, ok, lo ejecutamos con phyton, con banner.py y damos en Enter. Vale, esperamos a que nos carguen o necesitará la colección de L.O. phyton y otras colecciones necesarias para personalizar su Termux. Vale, esperamos un momento más. Igualmente la instalación es rápida. Damos en Y para confirmar. Aquí nos dice que va a instalar las colecciones de L.O. phyton. Vale, esperamos un momento más. Vale, esperamos un momento más. Recuerden unirse al canal de Telegram. Estamos como arroba curso Termux o Termux by 2. Vale, aquí ya tenemos nuestra herramienta instalada. Como les decía, son varios banners que pueden probar. Por ejemplo, aquí nos dice, elige un número del 1 al 25. La información de nuestro creador. Vamos a elegir, por ejemplo, el logo. 1, damos en Enter. Dice, ¿quieres poner tu nombre de usuario? Sí, nombre de usuario, pues, Termux. Mejor así. Damos en Enter. Nos dice, ¿qué color quieres poner a tu usuario? Rojo brillante. Vale, sería el 13, ¿no? Damos en Enter. Dice, cierra la consola. Tenemos otro terminal. Y aquí está nuestro banner. El logo. Vale, y hay otros más interesantes, pues, que pueden probarlos. Vamos a ejecutar la herramienta otra vez. Vale, él nos dice, cangrejo, anónimos, mi, fun, red. Uno recomendado en el coche, en moto, Kirby, en bar. Red. Bueno, pueden probar, pueden probarlos. 18. Vale. Vale, entonces. 10. Vamos a mirarlo como nos quedó. Y aquí nos está. Nos configura también, pues, el cursor, ¿no? Muy interesante. Están muy bonitos los banners. Igualmente los pueden personalizar con envase.vase.rc. Y los invito a que se suscriban a Termux. Bye. Hasta pronto. Hasta pronto.